¡Sí, me volví! Trajo ella en el auto. Ema, de nuevo por la ciudad. De nuevo por Cañada de Gómez. Exacto. ¿Vas a la Virgen de Luján otra vez? Sí. ¿Esta vez no lo haces todo caminando abajo en un poquito más cortado? Así es. ¿Ester? Sí, sí. Qué lindo que estés por acá. Claro. Que velo.